Heyy!!! Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo soy mycrakey y estamos desvuelta con el escondite con timba manu troly ye? What? Eh?? Chmmm uuuu esto?, En un laberinto, nos vamos a que el Sting 2 En un laberinto Estamos en el segundo Estamos en el segundo En el primer capítulo todavía de Bendy Pero a la espera de empezar con el segundo Que seguramente si os gusta Pasamos el primer capítulo en dimensiones Tarjetita arriba a la derecha ¡Trolinos! ¡Trolinos! ¡Que me vendís! ¡Trolinis! ¡Que me vendís! ¡Muy bien, Trolli! ¡Que cagadadis! ¡Es un laberinto! A ver si este laberinto no vamos a quedar extinto No lo encuentro yo en este laberinto Seguramente me quedaré extinta ¡Me quedaré extinto de tu amor! ¡Que de cara soy el mío! ¡Que de cara soy el mío! ¡Que llueve sangre, tío! ¡No vale! Es que sí, estaba un poquito estrecha la pared ¿No? ¡Que llueve sangre en la cara! ¡Corre! ¡Corre! ¡A mí no me llueve sangre! ¡Deja de pegarme, Trollino! ¡Deja de pegarme, Trollino! ¡El primero! ¡Pimpa! ¡Pimpa! ¡Seguro! ¡A ver! ¡No! ¡Siguiente! ¡No! ¡Ela cojo yo! ¡Ela cojo yo! ¡Ajajajajaja! ¡Dipa, tío! ¡Aprende a recoger las cacas que tiras! ¡Por no! ¡Por no! ¡Es el segundo, tío! ¡Siempre es el segundo! ¡Es el segundo! ¡Esperate! 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 A mí me vas a engallar. ¡Sí! ¡Tío! ¡Toodle! Vivo uno a 5 y veo como me sigue con la mirada. ¡UTo! ¡Este! 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 ¡Bueno! 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 ¿Tu? ¡No eres multista! ¡No! ¡ analytico! ¡S warten! ¡Este pelado, tío! ¡Este pelado, tío! ¡Este! ¿Te la has liado o qué? ¡Este! No, se la quería liar por la timba ¡Manu! ¡Manu! ¿Qué pasa la tira de experiencia? ¿Craft? ¿Craft team? ¡Es este! Me ha pegado por la cara sin que le hiciese nada Me habéis pegado cuarenta veces y yo quieto como nada y pasabais de mí, tío Bele, bele, bele Dejadme coger a mí Rojo trago los huevos Los huevos Party, party, party Jajajajaja Madre mía ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está saltando todos los bendy! Saltando No ves, se esta ganando todo lo que encuentra, eh ¿Qué es lo que está aquí? ¡No tienes piedad! ¡Qué cantoso! Al siguiente, siguiente, ¿dónde estás, Mike? Yo, estoy tirando experiencia en los cofres Madre mía Mucha experiencia ¿No le escuchas? Mira, Metrolino, estoy aquí, mira, Metrolino Hola, Tina, Tina, tú vete a tomar por saco ¡TINA! ¡Que tú no estabas muerta! ¡Yo no sabía que Tina estaba muerta! ¡Aaaaaaah! ¡Toma, es que has leído conmigo, ¿sabes? ¡Tina, tina, 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 tina! ¡Aquí le toca! ¡He vuelto a ganar otra vez, no creo yo, eh! ¡Habéis tirado todos los cuadros! Energía principal, voy a activarla ¡Yo! ¡Uy, se me ha escapado una pista! ¡No! ¿Ya? ¡Ya vale, tío! ¡Que vale, vale! ¡Eh, deja de tirar experiencia! ¡Me persigue la experiencia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Que encima! ¡Que nos encierra, que nos encierra con eso! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién coja experiencia, chicos? No lo sé, pero aquí se oyen cohetes y música ¿Dónde se llena muerta? ¡Oye, hay tráfico! ¡Papá, papá! ¡No, que está aquí en la silla! ¡En la silla sentao! ¡Que es el de la silla! ¡Aaaaaaah! ¡No hay que conocer a la silla, si hay muchos! ¡Pero qué! ¡De verdad, tío! ¡De que droveas, tío! ¡Eres un chivato! ¡Eres un chivato! ¡¿Por qué eres tan chivato?! ¡¿Por qué me ha vendido?! ¡Lo ha matado a veces?! ¡¿Por qué me ha vendido?! ¡¿Pero cómo sabías que era yo?! ¡Eres un chivato! ¡Eres un chivato! ¡Vete a tomar por saco, Tina! ¡Papá! 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 El truco del almendruco es llamar su atención, girar la esquina, y luego ir hacia él, en plan, volver y atravesarle. ¡Jajajaja! ¡Sí, sí, sí! Eso se ha chastinado varias veces. ¡Jajajaja! Te creen que sigues corriendo y como les choca que... ¡Venga! 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 ¿Dónde está, Manu? ¡Pues estoy buscando! ¡¿Qué pasa? ¡Iba muy rápido para ti?! ¡Aaah! ¡Qué rápido! ¡Corre, Mike! ¡Corre! El truco de la esquina nunca falla! ¡Jajajajajaja! ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡No era! ¡No era! ¡No era! Me la he jogao ¡Me la he jogao! ¡Se la ha jogao! ¡Toma! ¡Pero ¿Por qué? ¡Pero ¿Por qué? por estar ahí tan solo por estar ahí que guay tío que me encanta de verdad yo pensaba que era mira que pensaba que era Mike eh si? eh? yo juego la trompeta uuuaah poro 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 eh? 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 ee? ibai me pega que listo es el manu eh? no! no tienes experiencia manu eso es trampa uuuh nooo me mato que es el niño? vente vente hola ¡Hola! ¿Dónde está Timba? ¡Ayuda! ¿Ya la he pillado? ¿Ya está nadie? ¿Ya están todos? ¡Qué malo que siempre están en el suelo! ¿Qué está haciendo cohetes? ¿Qué está haciendo cohetes? La verdad es que más que rápido ha estado muy entretenido, tío ¡Están super guay! Se me ha hecho corta, tío ¡No te pongas adelante! ¡Se me ha hecho un montón de corta! ¡Es tan creativo! Si a vosotros la gente que está dentro de público también se ha hecho corta, pues decirlo y hacemos un capítulo 2 ¿No? ¡Si! Que sale ahorita, ¿no? El capítulo 2 de Bendy and the Ink Machine ¡Exacto! Así que ya sabéis, si queréis, sólo tenéis que pedirlo y además también lo traeos para dimensiones, ya que estamos ¡Bien! Así que ya sabéis, dejad vuestro like buen comentario, también recomendaros recomendarnos más mapas para disfrutarnos y nos vemos en próximos vídeos ¡Hasta la próxima y adiós, chicos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!